Bueno, 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 noticia de última hora. Paloma García Pelayo sentencia a Olga Moreno tras ganarle a Rocío Carrasco en segunda instancia en la audiencia provincial. Bueno, pues tenemos dos noticias en una. La noticia en sí no es algo nuevo, es simplemente la victoria de Olga en segunda instancia. Ella ya había ganado, pero Rocío Carrasco decidió recurrir a un juicio sobre unas declaraciones que Olga realizó en una revista. Ese juicio lo perdió, lo ha llevado a la audiencia provincial y ya únicamente le quedaría el Supremo. El caso es que han comentado todo esto en el programa de Ana Rosa, donde la encargada de desvelar esa información ha sido la periodista Marta Riesco, amiga personal de la familia Flores. Ha entrado en choque con Paloma García Pelayo y pues se ha producido una cierta tensión. Os lo vamos a contar todo, pero de momento empezamos. Bueno, pues en el programa de Ana Rosa, en concreto en su club social, que cuenta con gente, ya los conocéis, Paloma García Pelayo, Pepe del Real, Sandra Aladro, Beatriz Cortázar, Alessandro Lecchio, etcétera, etcétera, capitaneados por Joaquín Prat y con Ana Rosa Quintana a la cabeza, han hablado de Rocío Carrasco, el magazín matinal de Telecinco. Recordemos que optó por no hacer mención a raíz de todo el revuelo que causó Rocío contar la verdad para seguir viva. El veto al documental parece que se ha levantado, al menos de momento, a tenor de los últimos movimientos. De esto ya advertí yo que el programa de Ana Rosa decidió no hablar, pero ya es mediodía, todos los días tenía vídeos y son la misma productora y son prácticamente el mismo programa. Bueno, pues el caso es que este viernes no estaba Ana Rosa Quintana ni Joaquín Prat, ha estado Patricia Pardo y se ha informado de un nuevo mazazo judicial a Rocío Carrasco. Se le empiezan a acumular los problemas legales. Perdón, que me ha atragantado. Un golpe que se suma al que ya ha recibido esta semana cuando se anunció que Gloria Camila le había demandado. Recordemos, la hija de Ortega Cano decidió emprender acciones legales contra su hermana por intromisión al querer hacer públicos esos manuscritos de Rocío Jurado en la segunda temporada en el nombre de Rocío. El documental verá la luz en otoño, ya lo dijo la revista Lectura tras muchas especulaciones. Aquí Servidor y otros youtubers teníamos la información de que se seguía grabando y que a pesar de la... No, bueno, esto no. Para ser sincero, lo de Gloria Camila yo no lo sabía y me sorprendió porque digo, bueno, a lo mejor esto justifica un poco el aplazamiento, pero ese mismo día salió por la tarde que no, que la serie documental se iba a emitir antes de 2022. Y bueno, pues es que es la información tal y como es. O sea, lo otro, creo que alguien lo dijo y se fueron copiando los medios unos a otros, pero sinceramente me parecía engañar decir que sí, que se iba a aplazar, que se iba a cancelar cuando yo sabía, o por lo menos la información que a mí me constaba, decía lo contrario. En fin, con esta segunda parte del documental se hará, se quiere, bueno, pues hacer un jaque mate al clan Moedano, un simple jaque a Ortega Cano y en las piezas sueltas se encuentran Gloria Camila y José Fernando, hermanos de la hija de Rocío Jurado. Bueno, pues Marta Riesco, periodista cercana a la familia Flores, ha desvelado una exclusiva y es que la justicia no le da la razón a la mujer de Fidel Albiac por segunda vez en su demanda interpuesta a Olga Moreno por atentar contra el honor y la intimidad en una entrevista que dio en una revista en la que hablaba y cuestionaba su papel como madre, aparte de responsabilizarle del dolor de Rocío y David Flores. Rocío Carrasco demanda, pierde en primera instancia, recurre y vuelve a perder, y ya no hay posibilidad de recurso. Esto es lo que ha explicado Marta Riesco, pero, ah bueno, y ha añadido que por supuesto está condenada a costas. Paloma García Pelayo ha intervenido y creo que, a ver, aquí Marta Riesco se ha ido de frenada porque tiene una tercera opción. Lo que pasa es que ganar en segunda o tercera instancia es imposible prácticamente en los juicios. Es decir, tú ya tienes que ir y a ver si el juez decide otra cosa diferente, pero normalmente lo que se hace en primera instancia es juzgar todos los hechos y llevarlo más allá. Lo único que hace es que, bueno, pues que te cuesta mucho dinero. Paloma García Pelayo ha dicho, dice eso es lo que te habrán dicho a ti, pero eso no significa que no se vaya a recurrir. Ella ha insistido en que sí cabe recurso en Tribunal Supremo, efectivamente cabe recurso, pero es, pues eso, regalar un poco el dinero a la justicia. Y ha insistido que Rocío Carrasco seguirá agotando las acciones judiciales. Marta Riesco, sin embargo, ha defendido que el tribunal que ha fallado argumenta que esas declaraciones de Olga en la revista no son injuriosas y que va a estar difícil. Efectivamente, si es que va a estar difícil. O sea, si es que llevar las cosas al Tribunal Supremo, como no sea una cosa, un delito muy fuerte, una sentencia que requiera, por la situación actual, por una situación social, que vaya más allá, es muy difícil que lo gane. O sea, aquí sí lleva razón. Pero Paloma García Pelayo, pues lo ha aceado. De hecho, ha hecho ella misma su propia sentencia contra Olga Moreno. Ha dicho, dice sí, sus declaraciones son injuriosas y descalificativas como madre, pero la justicia sigue sin verlo. Esto, Paloma García Pelayo, me parece cuestionar a la justicia. Es decir, no podemos insistir. Es decir, si hablan los jueces, tanto para bien como para mal, lo tenemos que acatar y punto. Eso es así. O sea, es que no, de verdad, podemos decir que la justicia no es justa, que unas cosas sí, pero efectivamente lo que no podemos decir es unas cosas sí cuando nos venga bien y otras cosas no cuando nos vengan mal. Si mañana Antonio David pierde una demanda, pues yo tendré que decir que la ha perdido. No voy a decir que la ha ganado y que tiene todas las posibilidades de ganar si lo lleva a segunda y a tercera instancia, audiencia provincial y tribunal supremo. Es que me parece una tontería. En fin, se han hecho eco también de las imágenes de Rocío Carrasco en el desfile de Palomo Spain que se celebró este jueves por la tarde en Madrid, donde fue acompañada de Ana Isabel Peces, la directora del documental, personaje clave de la fábrica de la tele y de Sálvame. Y allí se reencontró con Boris Izaguirre y con un montón de influencers que se quisieron hacer fotos con ella. Bueno, pues a ver, ¿qué contamos aquí? A ver, Paloma García Pelayo simplemente, a ver, yo entiendo que ahora ella ha cogido este posicionamiento a favor de Rocío Carrasco, lo veo muy bien, pero no puede decir, está bien que diga, sí, puede recurrir, sí, efectivamente tiene otra opción, pero tú no puedes contradecir a un juez. O sea, es de cajón, es de cajón. De Paloma García Pelayo, bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿vale? De su ámbito profesional, por supuesto, el personal a mí no me interesa, pero bueno, recordad simplemente que es la ex cuñada de Ángela Portero, que ahora es cuñada de otra colaboradora de AR, que es Sandra Ladro, que cuando estaba con Ángela Portero tenía en la agencia Corpa, junto con el hermano de Paloma y marido de Ángela, y esa agencia ya no existe, ahora se llama G3, y bueno, pues un montón de cositas que podíamos contar aquí, pero no, yo creo que esta no es la ocasión, yo para contestar a Paloma García Pelayo y decirle cosas, pero bueno, sí, sucedieron cosas en Corpa, sucedieron, bueno, pues hay un rumrum, rumores, sobre todo, sobre todo, la dinastía Corpa, la vamos a llamar así, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro lado, Ángela Portero, por su parte, es defensora a ultranza de Antonio David, ella se ha mantenido objetiva cuando se ha tenido que mantener, y Paloma García Pelayo ha decidido, a mí, bueno, me parecía objetiva hasta cierto punto, nunca me ha gustado, pero eso es una cosa personal, pero bueno, ha sido estrenar el documental y cambiar, bueno, ella cambió, dijo que cambió hace unos meses, meses antes de que se estrenase la docuserie, bueno, en fin, como digo, esto lo vamos a dejar para otro vídeo, porque este se nos ha hecho muy largo, nada más, comenta, deja un me gusta, en apoyo al canal, suscríbete, pulsa la campanita y comparte el vídeo por todas las redes sociales, me voy ya, gracias, como siempre, por estar ahí, y nos vemos en los próximos vídeos, gracias. Gracias. Gracias.